Buenas noches mis viajeros amigos, ahora me encuentro recorriendo las calles de la siempre bella de los ángeles, un lugar mágico de nuestro país donde el romance y la vida nocturna se funden en uno solo, yo por aquí explorando cada rincón de esta ciudad, con calles y callejones muy iluminados donde parece que el tiempo se detiene al paso de la noche sus plazas y sus callejones te invitan a caminar de ellos y disfrutar de una buena vista nocturna un buen sope estilo bandera con salsa roja y verde con queso blanco fue nuestra cena lo acompañamos con unas quesadillas de queso con huitlacoche es increíble que a la noche encuentres tanta algarabía, tanta gente, tantos negocios abiertos y creanme que no podía dejar pasar la oportunidad de buscar los típicos camotes poblanos y también por ahí anduve buscando unas ricas galleritas de nata y de escuchar música a la plaza del artista que me recomendaron y justamente voy para allá es la famosa plaza del artista donde jóvenes, niños de todas las edades se reúnen a escuchar música y disfrutar de la noche aprovecho para decirles que me sigan en mis redes sociales se suscriban a mi canal y desde Puebla de Los Ángeles me despido, nos vemos en otro punto